En el complejo deportivo Ricardo Reyes y por la tercera fecha de la Copa Oro en el torneo de clausura de la Liga de Silda, San Rafael recibe a Juventud por la Copa Oro y con equipos que se podría decir bastante de la cantera, bastante juveniles, el arbitraje de Marcos Beltrán, Mauricio Gesta y Tatiana Araujo. Un equipo de juventud con muchas ausencias para este encuentro, la aparición de Joaquín Fuentes, también de Carlos Germán, desde el Vamos, también la Cabane en el equipo de San Rafael se repetía la oncena pese a haber caído en el partido anterior ante Independiente, donde la figura de Luciano García sigue siendo de los datos más relevantes para este torneo de clausura del experimentado volante ofensivo Que es de la partida nuevamente del equipo de Pablo Rodríguez. La pelota en marcha y la primera pelota que va a correr es Fuentes, el que llega a cerrar justo es el zaguero y Sánchez se queda con el balón. Burgos que combina con Bentancor, termina con este buen remate de Fuentes que da de lleno en el horizontal. Coco Fuentes participativo en el inicio del partido. Matías Fernández, el rebote, una buena habilitación para de armas que desde el piso intentó jugar. Ruba el pato a Bentancor y nace la contra con Carlos Germán, que pone la pausa, devuelve a Bentancor que es derribado por Ricardo Galareto. Rápido Bentancor pone pelotita en juego para Joaquín Coco Fuentes, que define de esta manera para abrir el marcador en el minuto 26. Una salida electrizante de defensa ataque, una transición rápida que incluye una falta y un tiro libre lícitamente jugado por el pato a Bentancor. Vean como el balón se detuvo con total normalidad. Fuentes totalmente habilitado por un rapete que claro quedó del otro lado hidrado. Y la salida rápida que termina con gol del Coco Fuentes, que se estrena en la red. Primer gol en primera para Joaquín en su partido como titular. El equipo de Firpo de armas con este tiro libre que pica y sin problemas quedan las manos de Nicolás Facal. Coco Fuentes con el tiro libre a colocar y Justin Sánchez justo la manda al córner. Una mezcla de colocación y potencia a la perfección en ese tiro libre de Fuentes. Otra vez de armas con el tiro libre. Esta vez buscando el palo de Facal que sin problemas vuelve a contener. Penal para Juventud. Le da perdón la ejecución y Sánchez va abajo contra el vertical zurdo y se queda con la pelota. Está pasando por un muy buen momento Justin Sánchez. Ratificando ya ser el arquero indiscutible en el primero de San Rafael. Complemento. Una nueva pelota quieta. El tiro libre de Galoso. La buena salida de Nico Facal para restar con los puños. Juanjo Facal que mete centro muy pasado para la llegada de Fuentes que termina cometiendo infracción. Peinada es muy buena de Burgos. La corrida es de Carlos Germán y el cierre justo de Matías Fernández. Y aparece por izquierda Burgos que le gana a Galareto. Se va a meter en el área. Le va a quedar a Germán que se apoya atrás para el remate de Juanjo Facal que no le puede entrar bien y se va afuera. Lucas de León con este tiro libre del corazón del área. Donde iba a buscar Dolio cometiendo infracción contra el arquero Facal. Burgos que gana la cuerda por zurda. El centro que queda en las manos de Justin Sánchez. Otra para Juventud con Fabito Fernández. Que con la de palo probó, pero Sánchez sin problema se queda con ese balón. Habilitación para la corrida de Vidal. Que va a insistir, va a ganar. Pero ya Sánchez. Se juega la ropa y se queda con el esférico. Y con esta reposición de Fabito Fernández. El final que indica Marco Beltrán. La victoria es Juventud. 1 a 0 ante San Rafael. La victoria es Juventud. La victoria es Juventud.